Despedida Con gusto entregó al Eterno La vida que quiso darle Dice a mi madre sonriendo Mi misión ya está cumplida Si el tiempo aporta mis pasos Darán que quiero más vida Quiero a los míos reunidos Que me den mi despedida Que me recuerden alegre Como fui yo en esta vida Mi madre pidió mariachi Con todo conocimiento Viví feliz en la tierra Y morirme no lo siento Yo no quiero que me lloren Vivan sus vidas en calma El luto se lleva adentro Y se sepulta en el alma Ahí les dejo mis recuerdos La ley de Dios es grandeza Aprendí algo aquí en la tierra Mis hijos fue mi riqueza La ley de Dios es la vida ioso Quiero hacerle El machuco El machuco Seguir con un equilibrio Gracias.